Y me dejó una corda Ay, que me quiten la encima Y todo lo pronto que me envidió Ay, yo quisiera encontrarme a ti Por tanto que me pudo Ay, yo he pagado un amor Pero ya es por mi la sensación Si no, 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 no Ay, yo he pagado un amor Ay, yo he pagado un amor Vamos a ver que vos? ¡Aquí está! Mira, pero pusieron las cosas arriba del carro. ¡La boba! ¡La boba! ¡La boba, la boba! ¡La boba, la boba! ¡La boba, la boba! Pero si nos ayudan, que el manager se dé cuenta que los aplausos arriba para todos y se les cuente el aplauso. Gente bonita de Guanajuato, gente maravillosa, gente maravillosa. Vamos a reconocernos esta bonita noche y nuevamente los discursos son mejores. Y esto es el presidente del presidente municipal de Guanajuato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!